hola hola qué tal amigos y amigas de cripto ganancias aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con cripto monedas el día de hoy quiero compartirles cinco páginas de minería en la nube que están pagando correctamente quiero antes de hacer la presentación invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana para que sean notificados de todos los vídeos que realice de igual manera quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de telegram en este canal estoy subiendo las páginas que me están pagando actualmente las páginas que estoy probando billeteras para guardar nuestras cripto monedas y pruebas de pago actualizadas de cada retiro que estoy recibiendo de las páginas diariamente el link para suscribirse en este canal lo pueden encontrar en la descripción del vídeo pasando a la primera página se trata de crypto cloud mining en este vídeo no voy a estar realizando la explicación del funcionamiento de cada página sin embargo en la descripción del vídeo voy a estarles dejando el link para que puedan acceder al vídeo donde explicó la página así como el link para que se puedan registrar en cada una de ellas aquí están los pagos que estaba recibiendo diariamente entonces solicito el pago que ya lo había realizado por esta cantidad aquí aparece el modo de espera y el retiro posteriormente se completó por esta cantidad pasando a mi billetera como pueden ver ustedes llegó la cantidad exacta sin ningún inconveniente la siguiente página sería mining company yo estoy minando digibyte en esta página llevo esta cantidad entonces voy a solicitar el retiro envío toda la cantidad disponible y le doy en enviar aquí me aparece un mensaje diciendo que la solicitud de retiro se ha procesado si me dirijo aquí a la historia podrán ver ustedes aquí en la parte de retiros que el retiro aparece en modo de espera en estos momentos ya el retiro se ha procesado entonces pasando a mi billetera como pueden ver ustedes la cantidad llegó correctamente la siguiente página es excel mining tengo esta cantidad en estos momentos para solicitar el retiro entonces le doy en retirar coloco la cantidad máxima mi pin de seguridad y le doy en confirmar aquí me dice que la solicitud de retiro ha sido creada le doy en ok y aquí en el historial de mi cuenta como pueden ver ustedes aparece el retiro en modo de espera estos son todos los retiros que he solicitado y en estos momentos ya el retiro entonces se ha procesado por esta cantidad pasando a mi billetera como pueden ver ustedes la cantidad llegó correctamente entonces excel mining pagando correctamente la siguiente página es hash ranch yo tengo esta cantidad de potencia de minado y esta es la cantidad que yo estoy recibiendo diariamente entonces voy a pasar a mi wallet o billetera solicito el retiro coloco mi dirección de bitcoin selecciono la cantidad retirar que aquí la pueden ver ustedes la coloco y le doy en enviar estos momentos ya el retiro aparece como pendiente y transcurrido unos instantes entonces ya aparece el retiro como procesado recordemos que aquí nos cobran una comisión de 20 mil satoshis por cada retiro y aquí en mi billetera aparece entonces la cantidad de bitcoin ya recibida entonces hash ranch también pagando correctamente la siguiente página es best mining algunos les está pagando a otros no a mí me ha estado pagando hasta el momento así que voy a solicitar el retiro en tron que es la moneda que estoy minando selecciono tron aquí aparece la cantidad que voy a retirar coloco mi billetera y le doy en retirar dice que la solicitud de retiro ha sido añadida y como pueden ver ustedes aparece entonces en modo de espera en estos momentos ya me notifican que el retiro ha sido procesado por esta cantidad si me dirijo aquí a mi billetera aparece en varios depósitos de tron es la primera vez que me envían el tron de manera dividida sin embargo llegó la cantidad completa en cuatro depósitos entonces best mining por lo menos a mí me sigue pagando bueno amigos y amigas esas son las páginas que les quería compartir páginas que están pagando si tienen cualquier duda o comentario recuerden que me pueden escribir en los comentarios del vídeo no olviden suscribirse al canal para que sean notificados de cualquier actualización o nuevas páginas si les gustó el vídeo regalenme un like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no